Música Vivo todo el tiempo a tus pies orando Pensando en tus dichos, Cristo mi Señor Vivo todo el tiempo a tus pies orando Pensando en tus dichos, Cristo mi Señor Llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Si Señor, en esta tierra somos peregrinos Caminando hacia la patria celestial Aleluya Nunca tengas duda de tus bendiciones Para ti son todas, chiles sin mis pies Nunca tengas duda de tus bendiciones Para ti son todas, chiles sin mis pies Llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Adelante con tu gloria, mi salvador Adelante con Cristo, la orquesta evangélica Vengo de las tentaciones Solo con tu ayuda, ser vencedor Llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Y llévame a tu gloria, mi salvador Como peregrino, caminando estoy Con esta alabanza, animamos a orientarme a Perú Al pastor William Victorio Flores Y toda su familia, gloria a Dios